El Congreso de Cultura Viva Comunitaria ha llegado a más de mil personas, entre ellos jóvenes que están pidiendo el 0,1% para la cultura. Vamos a ver el testimonio de estos jóvenes. Jóvenes, niños y adultos llegaron de 17 países diferentes para el Congreso de Cultura Viva, que se realizó en La Paz. Se realizaron charlas y mesas de discusión para dialogar acerca de la importancia de la cultura en nuestro continente. El arte, la música, la danza, el teatro y muchas otras expresiones más invadieron la ciudad durante varios días para llamar la atención de los paseños. Sentimientos que se escapan al uso de la razón, combinados con lujuria que nublan al corazón. Trato de entenderlo, no puedo comprenderlo y al único que llego es asimilarlo con posesión. En el Congreso nos encontramos con algunos jóvenes que nos dieron sus opiniones. Nos enteramos de Bolivia y nos teníamos como algo utópico. O sea, teníamos algún concepto de cultura viva comunitaria, pero no bien armado. Nosotros en el teatro comunitario decimos que es el teatro de vecinos para vecinos. Y la cultura viva comunitaria es la cultura que sale del pueblo. Para mí la palabra cultura es que gente de otros países venga a expresar su cultura. Estuve en la mesa 14, que era la de cultura urbana. El objetivo de estas mesas era sentar bases. Creo que en mi mesa quedaron sentadas muchas bases, muy buenos aportes. Para la ERI, pues era para la gente que tenía recursos. Y las comunidades que vivimos en las zonas marginales o en la periferia, pues éramos las que menor acceso a ellas tenían. Me parece que las personas grandes, todas las personas grandes como los jóvenes en estos tipos de encuentros, se nos abre la cabeza y el cerebro de una forma impresionante. Pero es importante especialmente los jóvenes, porque son los que van a continuar el tema de la cultura comunitaria. La UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, propone que cada gobierno invierta el 1% de su presupuesto nacional en cultura comunitaria. Sin embargo, el reclamo de estos artistas es que el gobierno invierta, aunque sea el 0,1% de este dinero, a esta causa. Esperemos que se haga realidad. Muchas veces, por error, se pensó que la cultura era para gente informada, de élite. Esta era la cultura del pueblo, de la gente, de las raíces. Hijo, somos uno para todos y todos para uno. Si el Estado no nos apoya, es el pueblo el que lo hace. Impresionante la manera que demandan estos jóvenes. Una forma muy diferente de demandar. Tomando la ciudad con cultura y arte. Para pedir el apoyo del Estado.